Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, en este video, me gustaría hablarles y comentar un poco sobre este tema de Gustavo Macalpino, este periodista que fue humillado en vivo y en directo por el propio dueño de este canal 66 en México, el cual apareció en el programa y directamente le dijo, estás despedido. Y les recuerdo el momento, véanlo, este momento se hizo súper viral. Me acompaña, querido tío, querida tía, el director general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvidres. Licenciado, muy buenas noches. Mi querido licenciado Gustavo Macalpino, qué gusto saludarte. No, 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 el gusto es mío. Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Cachetowski. Sí, hemos platicado del doctor. Pero bueno, yo creo que hay que platicar más, de verdad. No, realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpino. No, 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 al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Licenciado, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Igualmente. Gracias. Éxito. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa. La manera, doctor Cachetowski, estimado Andrés Manuel, y a todos ustedes, pues, seguramente también. Una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio. Lo cierto es que después de haber sido humillado de esta manera, ¿no?, que cualquiera en su trabajo puede llegar a ser despedido, desvinculado de la empresa, es decir, en cualquier trabajo podría pasar, pero despedirlo de esta manera realmente es una manera muy humillante. Luego de este mal momento que sufrió Gustavo Macalpin, sí, él sacaba un video en su red social y decía lo siguiente. Resulta y resalta que el polémico comunicador Gustavo Macalpin, o sea, se yo, se convirtió en tendencia, luego de ser despedido de su programa de crítica política Ciudadano 2.0, completamente en vivo por el dueño de la televisora. Yo, como siempre, tengo tres comentarios sobre este tema. En primer lugar, ¿qué pasó? Seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, si no en la tele, en el clip que estuvo circulando a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales. Doy mi programa normal y al final, en el último bloque, aparece el dueño de la televisora, entra a cuadro, una cosa muy extraña, y me dice... Así, sin previo aviso, después de estar siete largos años al frente, lo digo con mucho orgullo, del programa más exitoso de ese canal. En segundo lugar. ¿Por qué hizo esa grosería? Sinceramente, no lo sé. Miren, yo lo que hago es crítica política, así que yo creo que ustedes pueden sacar sus conclusiones. Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer, critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. Yo dudo mucho que haya sido algo por ayer. No creo que haya sido un tema de impulso. Yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo. Lo que sí estoy ultra, mega, recontra, archiseguro y convencido, es que no fue porque yo hiciera un mal trabajo. Porque si por algo me he caracterizado todo este tiempo, es por ser el más dedicado, el más disciplinado, y prueba de ello, es que construí un programa del agrado de muchos y muchas. Y en tercer lugar. No quiero sonar muy cursi, porque sinceramente no es mi estilo, pero les aseguro que yo estoy agradecido por el tiempo que trabajé en esa televisora. Ojo, sé que estuvo mal lo que hicieron, es una grosería, una pajeza que nunca había visto, mucho menos vivido. Pero aún así, yo creo que uno debe de mostrar ciertos valores. Y estoy profundamente agradecido porque en ese trabajo pude crecer muchísimo. ¿Qué sigue? Pues evidentemente voy a seguir haciendo crítica política hoy más que nunca. Voy a seguir haciendo pinche crítica política. Voy a buscar más y mejores plataformas, así que espero contar con el apoyo de todos ustedes. Todos sabemos que en la cuestión de periodismo, en dar tu opinión sobre una cuestión política, es muy sensible. Sobre todo cuando estos políticos están muy arriba y no quieren que se hable mal de ellos, no quieren que se los critiquen en nada. Entonces esto siempre está como que el periodista o el crítico, el periodista crítico de política, siempre como que camina sobre una línea muy fina. Muchas veces es cuestionado por opinar de una manera no muy objetiva, sino inclinando su ideología política. Pero bueno, cuando en el caso como en este, el político está muy arriba y es criticado, es cuestionado su trabajo, pasan lamentablemente estas situaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora una imagen donde el dueño de este canal de televisión está abrazado al actual presidente de México, la cual asumió hace unos días, Claudia Sheinbaum. Ahí van a ver que están los dos abrazaditos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que dijo el periodista? Le voy a dejar dos claves ahí, dos videítos claves de un hilo que encontré acá en Twitter, donde este es el aparente motivo por el cual despidieron al periodista. Si bien el periodista no exige un motivo del por qué lo despidieron, simplemente, y hoy subía un video que lo vamos a ver al final, él exigía que se condene la manera en la que fue despedido. Porque él, bueno, reconoce que es un buen periodista, él dice ser un buen periodista, pero obviamente esto es una manera muy humillante de despedir a una persona, ¿no? Bueno, podrían esperar a que termine el programa, reunirlo en una oficina y, bueno, comentarle su disconformidad y que ya no necesitan de sus servicios y listo. A otra cosa, ¿no? Uno pasa a la página y listo. Pero hacerlo en vivo es realmente humillante, ¿no? Ahí le voy a dejar los dos clips por los cuales aparentemente fue despedido este periodista. Monserrat Caballero no le hubiera dado absolutamente nada. ¿Te fijas cómo yo nada más busco la manera, doctor, de volver a mencionar a... ¿Me da mucho pendiente? Sí, me da... No pendiente. Me da... No es pendiente, no es miedo. Me da... Me da pavor no volver a hablar. No tener la oportunidad de volver a mencionar ese nombre. ¿Cómo? Sí, 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 imagínate, imagínate que... De hecho, pueden hacer una toma abierta. Me gustaría que se viera todo lo que tengo aquí en el escritorio. Yo sé que mucho... Esto es un paréntesis, doctor. Permíteme que no me extienda mucho, va a ser muy rápido. Tengo un anuncio por si alguien no lo sabía. Ahí está la imagen del escritorio completo. Gracias, Andrés Manuel. Para aquellos que no lo sepan, acá en la esquina, donde estoy apuntando, doctor Kachetonsky, donde está la víbora, nada más quiero que sepan. No sé si puedas hacer un acercamiento, mi querido Andrés Manuel, a la víbora, que está aquí a un costado en el escritorio. Ahí está. Gracias, mi querido Andrés Manuel. Lo que pasa, doctor Kachetonsky, es que tiene nombre. Creo que nunca había dicho, ¿no? Nunca había platicado el nombre de la víbora, integrante de la familia aquí de la juguetería, del tío Gamboín, del tío Chacalpin. Bueno, yo regreso. Se llama Monce. Así la bautizamos. ¿De qué se ríen? No es por nadie, no es en alusión absolutamente a nadie. Yo solamente les platico que bautizamos a la víbora como Monce. ¿Es que soy gracioso? ¿Cómo? Sí, nomás. ¿De qué? Monce. Monce. Algo por el estilo. Bueno, ya pues. ¿En qué estaba yo? ¿Se fijan cómo me desvío? ¿Me pierdo yo? ¿Cómo? ¿Quién es Carlos Torres, doctor? Ah, sí, ya, ya, ya. 77 veces Torres fue nombrado por el nuevo alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, coordinador de proyectos estratégicos. Yo, como siempre, tengo tres comentarios sobre este tema. En primer lugar, miren, no me gusta presumir, pero... Muy bien, como vieron ahí puntualmente, este periodista criticaba muy fuerte, realmente de una manera muy fuerte, pero bueno, en estas cuestiones de sátiras, de humor, se podría decir, a veces se suben de tono y, bueno, cruzan la línea, cruzan el límite. Sobre todo, como digo, cuando el dueño del canal es muy amigo de la persona, del político que está en un cargo muy alto. Lo cierto es que esta crítica fue apuntada a la gobernadora de Tijuana, amigos. Después de esta polémica, ¿no? Después de esta crítica, después de todo esto que se hizo súper, súper viral en redes sociales, Marina del Pilar salió a intentar aclarar esta situación y a desligarse de que por culpa de ella despidieron a este periodista. De nuestro amigo Gustavo Macalpe, a ver, decirles en primer lugar, Gustavo es amigo de mi familia, de la familia, de mi esposo, mío, personal. Lo queremos mucho, disfrutamos muchísimo su programa, muchísimo. Lamentablemente no lo puedo ver tan seguido como quisiera el programa, porque a esa hora o estoy durmiendo bebés, estoy durmiendo hijos, a mi hija Marinita, al bebé, o todavía sigo acomodando las cosas para el día siguiente, o ya estoy profundamente dormida, como fue el caso justamente del día de ayer, que no vi el programa. Hasta hoy por la mañana me enteré de lo sucedido, igual de sorprendida que todas y que todos ustedes, y desearle a Gustavo siempre que le vaya muy bien, espero verlo pronto en televisión, en sus redes sociales, lo admiramos, nos gusta su contenido, la forma sarcástica, la sátira política que hace generalmente. Así que desearle siempre lo mejor. Yo quería hacer esta aclaración porque pues he visto mucho ahí a las redes sociales y pues comentarles esto. Desearles un excelente, excelente día, excelente tarde y ojalá por todos los seguidores de Gustavo Macalpin que podamos verlo pronto nuevamente en algún programa. Desearles siempre lo mejor. Ustedes saben que hemos sido amigos, estudiamos juntos desde la universidad, la carrera de derecho y respetamos su trabajo, respetamos el trabajo de todas y de todos los que se dedican a la comunicación, al periodismo y en Baja California somos sumamente respetuosos de la libertad de expresión. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente tarde. Marina del Pilar Ávila salió a aclarar y a decir que este Gustavo Macalpin es su amigo y se desligó de que por culpa de ella habían despedido a este periodista. Pero bien, en el día de hoy este periodista sacaba otro comunicado, otro video sobre la situación que por cierto, como se hizo tan viral y aparentemente es un buen periodista realmente o es un periodista que le gusta a gran parte del público. Ya están etiquetando a otros medios de comunicación para contratarlo, así que bueno, quizás lo van a ver en otro canal y en otro programa muy pronto posiblemente o si no quizás le conviene abrirse un canal de YouTube y hacer sus programas en YouTube con completa libertad de expresión. Pero hoy sacaba otro comunicado así que bueno, vamos a escucharlo donde le exige a Claudia Sheinbaum que condenen la manera en la que él fue despedido. Resulta y resalta que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, opinó sobre el caso del polémico comunicador Gustavo Macalpin o se hace yo. Como siempre tengo tres comentarios sobre este tema. En primer lugar, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum? Pues que le regrese a su programa, ¿no? Porque... Doctora, lo pasado pisado. Después de que todo el mundo viera la clase de persona que es el dueño de esa televisora que me regrese en el programa, gracias, pero no gracias. En segundo lugar, la presidenta de México dijo que el despido pues ya es cuestión del dueño de ese canal. Presidenta, es que el problema no es el despido. De cualquier chamba te pueden correr conforme a lo legal y no pasa nada. El problema, presidenta, es la forma. El problema es que fue un acto de violencia. El problema es que es el dueño de un medio claramente buscando intimidar, humillar, amedrentar a un comunicador. Por eso yo atentamente le pido a la presidenta de México, pero sobre todo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que condenen este acto de violencia. Le pido, lo repito, a Marina del Pilar que condene lo que hizo Luis Arnoldo Cavada Alvidres. Y en tercer lugar, a lo largo de las últimas horas, diferentes organismos internacionales se han acercado buscando asesorarme para ver la posibilidad de que yo presente un recurso legal en contra del dueño de esta televisora. Me comentan que debo de visibilizar, alzar la voz por un acto claramente de censura, pero sobre todo hacer algo porque es muy probable que otros compañeros u otras compañeras también hayan sufrido actos de violencia por parte de la misma persona. Muy bien, termina dando este mensaje realmente contundente Gustavo Macalpín, no solamente sobre su persona, sino hacia otros compañeros en este canal de televisión y contra el dueño de este canal de televisión. Realmente es un acto de censura sin lugar a dudas, por más que sea una sátira política de humor y de crítica y que llega un momento que hay personas que se ofenden, hacer este acto de censura o por lo menos no hacerlo en vivo, no humillar a la persona en vivo, sino tener un poquito de decencia y hacerlo aparte. Llamarlo a su oficina y decirle, mira, no me gustó, qué opinaste mal de esta persona, esta sátira o lo que es más, o directamente despedirlo, pero hacerlo fuera del aire, ¿no? Porque humillarlo de esta manera, eso es realmente lo que se reprocha con firmeza. Pero bien, traté de tirarles toda la información lo más rápido posible sobre esta situación, así que bueno, los leo en los comentarios, díganme qué opinan de todo esto y si quieren apoyarlo pueden hacerlo con un me gusta y suscribiéndose al canal que es completamente gratis. Así que gente, Dios los bendiga, nos vemos en un próximo video. Chau chau.